Aunque la distancia los separa y aunque el tiempo les evite encontrarse, el amor, cuando es real, y se reencuentra con esa persona, es como si nunca hubiese habido una distancia. Santo, gloria, 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 gloria. Santo, gloria, 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 gloria. Santo, gloria, 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 gloria. Si te presumes la imperfección, lamento decirte que estás en el sitio equivocado. Estas sillas son para la gente imperfecta. Aleluya. Que Dios los lleve a la perfección. Y es una bendición para mí. Bueno, el Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Y viejo Juan. Señor Emilio. Yo tengo muchos amigos, pero tengo hombres como tú Juan, tengo hombres como Santo Segar, y otros hombres que yo he marcado en mi vida como padres espirituales, porque me han brindado su corazón, me han brindado su casa, su altar, y eso yo honro. Señor, quiero honro a ti, gracias, porque en el tiempo corto que nos hemos conocido, nos hemos entrelazado con sentimientos bilaterales. Que bueno. Les espero a tu pastora, a mi vida. Les espero a tu persona. Y tienes un hijo. Un poco pasado de edad. No soy muy adulto, pero no soy un niño. No se equivoque. Lo que pasa es que, con los tiros que me dieron, Dios me puso lindo. Si yo era feo antes. Con dos ojos. Una vez en un culto me dijo un hombre, voy a orar por ti en la exalmación. Voy a orar por ti para que Dios te dé la obra y te reprenda. Si él me sacó los ojos, ¿para qué lo quiero yo ahora? Esperen ni que lo perdiera, porque con dos ojos estaba perdido. Me ocupaba y miraba muchas cosas. Ahora con uno solamente lo tengo para mirarlo a él. Y deja mi tiempo. Con dos ojos, yo era muy feo. Entonces ahora, perdón, es mi sueño, sabe que yo me emociono y lloro. Digo, los hombres también. Entonces, estoy emocionado. Estoy preparándome para predicar. Y qué es lo que me emociona, sabe que lo de Dios. Santo, sí, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por lo solo. Digo, lo que yo siento, al gobernar. Digo, al Señor. Yo no soy digno de predicar esta palabra. Dios, santo. Y veo que ustedes están aquí, dice lo presente, ¿qué más puedo pedir? Aleluya. Que Dios bendiga su casa, que bendiga su entrada, que bendiga tus salidos, que te prospere tu vida, que prospere tu trabajo. Y si ya estás licenciado por los años que trabajaste, que permita a Dios que vivas una vida en paz y que haces enfermedades donde llegue tu vida. Y si llegaron a tu vida de enfermedades, que no te agobie la vida. No permita que una enfermedad agobie tu vida. Gloria a Dios. La enfermedad es parte de nuestra humanidad, pero no determina nuestro futuro. Amén. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. Me siento un poco más libre. Aleluya. Acompáñenme, por favor, ahí. No se pongan de pie, no se pongan de pie, por favor. No se pongan de pie, tranquilos. Gracias, señora. Voy a reiterar lo que siempre enseño. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús llegaba a la sinagoga y tomaba el rollo, todos estaban sentados y solamente el maestro, la rica, estaba en pie. Eso es honra. La gente dice, vamos a hacer en pie para honrar la palabra. Eso es un protocolo. Eso no existe la vida. Es un protocolo solamente. usted puede sentar ahí y yo radio, porque lo que honra a Dios es que usted se ponga en pie es que tu corazón esté con él conectado. Amén. Gloria a Dios. Busca la Biblia, por favor. Acompáñenme al libro profético de Abacú. Siento una emoción muy fuerte en esta tarde. No necesito brincar, saltar, ni correr para sentir a Dios. Gloria a Dios. Estoy seguro y convencido que Dios esté en este lugar. Amén. Libro de Abacú, capítulo 3. Esto es una palabra poderosa que vamos a desandar hoy en esta casa para cerrar estos días de actividad. Dios los ha visitado. Qué bueno. Capítulo 3 del libro de Abacú. Tomamos en consideración varios versos de la Biblia y usted va a seguir la lectura. Cita de la siguiente manera. Oración del profeta Abacú sobre Silvio Nó. Oh Dios, he oído tu palabra y te vi. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. y voy a repetir esa porción bíblica. Oración del profeta Abacú sobre Silvio Nó. Oh Dios, he oído tu palabra y te vi. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. tiempos te ha comido en medio de los tiempos y en medio de los tiempos te ha comido fuerte y en medio de los tiempos hazla con nosotros. Bendecimos esta palabra que ha sido bendecida por el Señor. Vamos a dar esto. Este es un tema confrontador de bendición para nosotros. La historia que hemos tomado es una de las historias más tristes en la Biblia pero de las más nutridas de experiencias extraordinarias que crean transformación vean conmigo transformación transformación mental emocional y espiritual. Si la transformación de la palabra no crea esta potencia de cambios en nuestro entero ser solo hemos recibido una palabra motivadora. La palabra motivadora es aquella palabra que está inspirada solamente en emociones pero si la palabra es una transformadora es una palabra que está acompañada de la unión del espíritu de Dios. pues toda palabra que sale de la boca de Dios sale como un propósito y tiene que ejecutar dicho propósito y los propósitos de Dios son los de transformar nuestra vida. En otras palabras usted y yo llegamos a este lugar gracias santo de cierto de cierto de cierto ya tiene tu recompensa. Usted y yo llegamos a esta casa de adoración con el único propósito de salir con una mente transformada por el poder de la palabra. Hay personas que llegan a la casa de reunión con el propósito de salir emocionados y usted lo ve que brincan danzan corren hablan lengua eso no está mal. El problema es que cuando salen usted le pregunta y que aprendiste y te dicen nada pero estaba bueno. Es como ir a una fiesta de cumpleaños a hartarse de entre meses y no probar el disco es algo incompleto entonces es sumamente preocupante lo que está aconteciendo dentro del marco de iglesias o de congregaciones porque tenemos mucha gente emocionada pero con poca experiencia y la experiencia es la que te lleva a otro nivel yo no quiero saber el nombre de Jesús no me interesa saber el nombre de Jesús yo quiero conocer a Jesús si yo le pregunto a usted quien era Michael Jackson usted sabe quien era Michael Jackson pero nunca le conoció Dios no quiere que usted sepa su nombre sino que le conozca eso es transformación gloria a Dios de salir de este caparazón de esta limitación y trasladarme a la pura y máxima presencia de Dios gloria a Dios gloria a Dios en esa base bíblica notamos a un hombre llamado Abatú gloria a Dios significa el abrazado por Dios ay esto está tomando forma algo sentó una unión fuerte y es que Abatú está viviendo uno de los momentos más apesadumbrantes dentro de la historia del pueblo de Israel los caldeos enemigos acerridos del pueblo de Dios subían constantemente para atacar a Israel de una forma vil y menospreciable gloria a Jesús fíjese que los caldeos nunca subieron para matar a los israelitas sino que subían constantemente pero era para destruir con sus carrosas con sus caballos toda la plantación y la vegetación que Israel había sembrado para suscetir bendito la palabra alimento representa la palabra la expresión bíblica la presencia de Dios pues esta palabra fue denominada por Jesús como el pan que saciaría tu hambre lo que estoy queriendo decir es que tú y yo representamos en esta historia el pueblo de Israel y que los caldeos representan para nosotros las fuerzas de maldad que han subido para destruir el centro de tus emociones que se llama tu alma en donde la palabra el alimento ha sido sembrado por eso vas a entender que cada prueba espiritual lo que produce en nosotros es un desánimo de leer la palabra porque nos están rompiendo la semilla que fue sembrada en nuestro territorio si nosotros permitimos que las fuerzas caldeas satánicas suban con sus carruajes espirituales y que lleguen a penetrar las puertas de nuestro entendimiento a raíces de dardos satánicos de flechas de fuego que nos ponen a maquinar que nos ponen a entristecerlo pensando en cosas contrarias y negativas hemos permitido que el adversario llegue y comience a construir su propio castillo donde existía el castillo de Dios por eso es que la Biblia dice y expresa el apóstol Pablo que usted y yo aunque estamos en la carne no dice que somos carnales sino dice en una expresión más ampliada dice que usted y yo los que aún estamos vivos no nos conducimos conforme a los designios de la carne sino que usted y yo entendiendo la guerra y la batalla espiritual vamos a contrarrestar la misma con el armamento espiritual de Dios y cuando hacemos uso del armamento espiritual lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el control de nuestros pensamientos y nos vamos a someter a la voluntad de Dios cuando llegamos a este nivel la vida dice que hemos dominado el hecho nuestro pues ya no hago lo que yo quiero sino lo que él quiere que es lo que Dios está buscando que aprendamos a dominar nuestros psiquis porque el campo de guerra no es el corazón el campo de guerra es nuestra mente y aquí arriba en el cerebro es donde se pelean las grandes batallas hay personas que usted lo ve que están muy contentos aman a Dios hablan en lenguas corren danzan ayudan sirven pero viven una vida mediocre aquí adentro yo no los veo usted no los ve pero Dios los conoce porque viven una vida de tristeza sumergidos en una miseria espiritual y no han sabido entender que Dios los ha dado poder para dominar todo lo que los rodea aleluya gloria a Dios entonces Abacú se encontraba en esa situación es un hombre que constantemente está viendo el ataque de los calderos y ciertamente si usted lee el capítulo uno del libro de Abacú comienza con una queja comienza con llantos comienza con tristeza porque como es posible que usted pueda ver que los enemigos avanzan contra nosotros los hijos de Dios y que los hijos de Dios como que le encuentran salida al problema usted se ha preguntado eso una y otra una otra vez porque no salgo de una y ya estoy metido en otra y a veces no entendemos las cosas de Dios pero de eso consta esa palabra lo que vamos hoy a desarrollar porque lo que pasa es que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida las permite con un propósito no hay nada que acontezca en tu vida que no tenga un propósito todo tiene un propósito y lo vamos a ver ya pronto después del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Habacuc donde se se envuelven las emociones y los sentimientos que salen a flor de labio y está la queja y está el llanto y está la necesidad humana porque no entendemos lo que está pasando y muchas veces juzgamos a Dios como si no fuese el culpable ese es un mal que tenemos nosotros como seres humanos que todo lo bueno es de nosotros y lo malo es culpa de Dios y le estoy hablando de creyentes y no creyentes hablo de seres humanos todo lo bueno olvídese es más muchas veces en lo bueno ni mencionamos a Dios pero cuando llega el momento de maldad primero Dios es el culpable segundo le contamos que porque no permite pero no le dice lo mismo cuando tú ya se la buena gracias señores estoy en las papas porque tú me has bendecido ahí no lo decimos ahí se nos olvida Dios y Dios tiene que hacernos caer en tiempo y tiene que permitir que pasemos por diferentes situaciones aunque no las entendamos gloria a Dios gloria a Dios Dios mete a Israel una y otra vez en cautiverio no fue Israel que se metió Dios los metía en cautiverio Dios los entregaba en tierras extrañas en manos de reyes pagados pero la voluntad de Dios y el propósito de Dios era los entregaré a tierras lejanas para que se acuerden y graben a mí no era que no querían castigarlos en que ellos se habían olvidado de Dios entonces yo quería hacernos volver por eso vemos la lamentación volveos a Jehová y Dios va a hacer volver a vosotros pero si es una lamentación la lamentación se hace en hajes en dolores y en medio del dolor es donde Dios quiere manifestarse por eso voy a explicarte algo los desiertos espirituales que Dios permite y que te mete no son para matarte si lo miras desde desde un punto de vista una perspectiva humana vas a decir que el desierto es para matarte porque el desierto es soledad y es sequedad pero eso es con una autoestima mediocre barata y humana pero si lo miras desde el punto de vista espiritual vas a aprender que el desierto al cual Dios te lleva lo hace con el propósito de proveerte una oportunidad para que en tu soledad graves a Él Dios te mete solo en el desierto para que salgas acompañado de Él pregúntase a Él lo metió en el desierto y en el desierto permitió Dios que tuvieran hambre y el pueblo al tener hambre ya no tenían al faraón para pedirle cebollas yo me imagino la peste a boca que te ha ido ¿puedes traer? comiendo cebollas y legumbre terrible y no había pasto ¿habían lo que miren? porque cuando el rey estaba en Egipto clamaba a faraón y faraón le suplía alimento pero ahora está en el desierto diga conmigo ¿estaban solos? nosotros no estaba faraón pero en la soledad y al otro faraón le quedaba solamente una opción clamar a Dios amén y cuando Dios te metió al desierto no es para que te mueras es para que tengas la única opción de contar con Él amén gloria a Dios y cuando ellos clavaron a Dios dice que automáticamente Dios que hizo le envió maná porque lo que Dios quería dejar de ver a ellos es que en tu soledad yo soy tu compañía que en tu necesidad yo soy tu proveedor entonces tu desierto no es para matarte es para proveerte la oportunidad que conozca más a Dios dile a tu hermano el desierto no es para matarte díselo gloria a Dios aleluya hay un sinnúmero de experiencias que podemos hablar mucha gente habla yo les enseñe a ustedes ¿verdad? como como orador como maestro les explique que que mucha gente predica por oído porque escucho de otro algo y solo lo repite sin saber que el contexto está errado es que tened cuidado porque no a todos se les puede decir amén es un peligro el amén el amén es un compromiso entonces dice la Biblia pronto para oír y tardos para hablar para que no seamos hallados culpables de decir amén alguna mentira o algo que sea una atrocidad una relación les voy a decir algo y que el coste preste atención antes de que dígame oiga bien muchos predicadores enseñan y respeto cada predicador porque yo no soy el mejor yo soy el más pequeño de todos yo soy apenas un alumno de Dios estoy aprendiendo cada día pero quiero que usted oiga esto y que lo asimile lo reciba usted lo va a saborear le va a saber amargo en la lengua pero dulce en su estómago muchos predicadores compañeros enseñan dicen que Elías era un cobarde y se jactan en los alpares y los odios de hablar del cobarde de Elías que le corrió a una mujer a mí me da lástima cuando un predicador irresponsable toma el carácter de los hombres de Dios que están aquí plasmados y ahora lo destruyen su testimonio si usted supiera lo que le costó a estos hombres estar en esta historia nadie se atrevería a dañar el testimonio de un hombre de Dios que está plasmado en esta palabra si la gente entendiese la convicción de estos hombres nadie predicaría y diría el adultero de David porque nadie sabe la historia a menos que la lea y le sea revelada David no es un adultero David cometió un pecado contra Dios un pecado no determina la historia de la vida de un hombre una cosa es decir David adultero y otra cosa es decir que es un adultero son dos cosas muy diferentes y hay que tener cuidado porque podemos destruir el testimonio de un hombre de Dios y Dios te va a llevar a cuenta por ello hay que llevar a las cosas como son entonces le hablan de Díaz como el cobarde déjeme decirle una cosa entera y yo seguí usted cree que Dios se llevaría un cobarde en un carro de fuego los cobardes dice la Biblia que no heredarán el reino de Dios entonces como un predicador inepto se atreve a decir que Elías era un cobarde no hermano es que le huyó a una mujer quien rayos dice que Elías le huyó a una mujer vamos a hablar un poquito de Elías para retomar la historia Elías es conocido como el hombre de fuego el profeta de mayor acción de los antiguos es la unción más poderosa de Dios que la faz de la tierra la unción se llama Elías no el hombre es la unción llamada Elías y te lo voy a confirmar por la palabra gloria a Dios cada unción tiene un nombre por su manifestación y esta unción llamada Elías es la unción del fuego usted cree que un hombre que se enfrenta a una mujer endemoniada que carga una unción llamada Jezabel porque el nombre de ella no es Jezabel Jezabel es el nombre de una unción satánica poco a poco usted va a aprender hoy usted se gradúa hoy al final tengo los diplomas esta lección tome nota y vea otra vez venga con cierre con un lapicero con un papel tome nota aprenda lo que se plasma es lo que se graba Jezabel es una unción es una unción satánica que se apodera de la esposa del rey acá Elías es una unción fuerte y positiva es la unción de un príncipe de un de un representante de Dios acordémonos que no hay genealogía que pueda decirnos de donde vino Elías Elías sale de repente de la nada bajando de las montañas de Golán predicando al pueblo de Israel su desviamiento y buscando provocar que el corazón de Israel se volviese a su Dios no se sabe quien es su padre ni quien es su madre solo se sabe que era el hombre que cargaba la unción más fuerte que jamás hubo sobre la faz de la tierra en su tiempo usted puede entender que como es posible que alguien se atreva a llamarle cobarde a un hombre que acaba de convocar a 950 profetas de Baal y de acera a una reunión cumbre en el carmel un cobarde no hace eso 950 profetas contra el solo eso no lo hace el cobarde por eso difiero tanto de las amenaciones que se usan muchas veces porque repiten lo que escuchan de otros usted cree que un hombre que se mofa en la cara de los profetas cuando ellos gritan a sus dioses paganos se arrancan los cabellos se tajean mientras él se mofaba porque sabía que los dioses paganos no tenían poder alguno para responder mas él sabía que su dios tenía oídos para oír y manos para moverse y pies para caminar y boca para hablar un cobarde maría la cosa semejante usted cree que un cobarde se atrevería a decirle a los profetas de Baal y de Acera échese a un lado prepare el altar traigan la víctima degollenla píquenla en el canto no solamente eso traiganme agua mojenla báquenla vuelvan y mojenla lleven una santa de agua ningún cobarde se atrevería porque me diría puedo caer en vergüenza y después que está mojada Pablo eso fue antes de tu tiempo perfecto Pablo después que está mojada encharcada el pavimento la víctima sacrificada a Dios estaba encharcada le hizo una zanja y la zanja estaba abastecida en agua ahora vida en los cielos y le dice a Dios descienda fuerte consume el holocausto y lame seca el agua el fuego y el agua no diga gloria a Dios gloria a Dios si es poderoso se supone que el agua sea para apagar el fuego vive usted entendiendo que hizo algo irracional a la mente humana el provocó que el fuego acabara con la existencia del agua gloria a Dios a su nombre gloria a Dios y levantó el segundo sacrificio más grande de la historia escuche bien el segundo sacrificio más grande de la historia lo hizo Elia degollando a 950 profetas de varia cera en las colinas del carmelo y a Dios le agarró ¿saben por qué la segunda el segundo sacrificio más grande porque el primero no ha sucedido todavía el primero lo va a hacer Dios cuando llame en almagerón a los reyes del mundo y a los príncipes dice que será tan grande la matanza que llamará a todas las bestias de la tierra y del cielo para invitarlos a un banquete que coman carne de reyes y de grandes ¿cuántos clama a Dios? ahora a causa de esta matanza escuche bien que yo creo que usted aprenda a causa de la matanza que hizo Elia la unción de Jezabel acuérdense que no es un nombre de una mujer eso es una falsa enseñanza es la unción de Jezabel se manifiesta y suelta una palabra profética satánica y dice así me haga mis dioses usted ve que no es una mujer porque la mujer no tiene potestad sobre dioses ninguno sino que una unción satánica lo que está llamando a potencias demoníacas así me hagan mis dioses y mañana la cabeza de Elías el profeta está sobre sus hombros Elías oye la profecía y se esconde ahí está el mito que la gente le llama cobarde le voy a explicar una cosa él no se escondió por cobardía jamás vamos a ver le voy a enseñar algo cuando Elías llega a la cueva a hablar con Dios la pregunta que le hace Dios es la siguiente Elías que haces aquí porque Dios aunque Dios sabía por qué él estaba allí Dios quería que quedase plasmado en este libro para que usted y yo aprendiésemos Él dijo esta respuesta han matado a tus profetas solo quedo yo y procuran quitarme la vida si usted entiende la connotación de la conversación que toda la gente no quiere entrar porque no quiere darse con la realidad lo que Elías le está diciendo convocándole a Dios en la comunicación es lo siguiente mataron a tus siervos quedo yo si me matan quien hablará de tu nombre por eso vine aquí porque me buscan y no me encuentran y cuando tú me necesites me envían yo por mi bajo y les llevo tu palabra porque esta palabra no puede morir esta palabra no puede caer hasta que tú no tengas a alguien en mi lugar yo no puedo dejar que me quites la vida no le tengo miedo a ella porque ella está en tu mano por eso es que diga dijo oh si tú quieres tener mi cabeza robando pero yo voy a profetizar sobre tu declaración es aquí que mañana tú quedes en el piso y los perros laverán tu sangre y comerán tus carnes pero al igual porque contrarrestó la profecía lo que hizo que él se guardara era preservar la palabra porque no había que le hablase en el nombre de Dios por eso es que la respuesta divina es extraordinaria que vino para sanar el corazón del profeta y Dios le dijo sabes algo cuanto has agradado mi vida que te voy a declarar mi misterio yo me he guardado siete mil rodillas que no se doblaron mantebal a su nombre gloria él sintió la satisfacción de decir entonces me pueden matar porque hay siete mil hombres que hablarán se ven que no corrió por cobarde bendito sea Dios vive pues se pudo la palabra Santo vive Dios gloria a Dios hay que tener cuidado como nos expresamos nosotros por eso Habacu cuando vio lo que sucedía en el pueblo Habacu dijo todos estamos en gran afrenta estamos sumergidos en la miseria los caldeos acaban con el alimento nuestros hijos se van a morir con huevos de alimentarnos si no hay palabra si no hay alimento para sustentarlo como hemos de sostenernos y todo era un lamento pero de repente hubo un cambio de mentalidad y aquí es donde yo quiero ustedes entiendan si seguimos dándole culto al dolor el dolor va a acabar con nuestra vida y eso es una mala conducta que tenemos que siempre hablamos más de lo negativo que de lo positivo gloria a Dios gloria a Dios aleluya usted ve personas que le dan piden una parte en un culto especial especial porque no lo piden humarte que está en la iglesia que está en la iglesia solo la gloria espérame el domingo que está la visita y Dios y Dios quiere robarse el choc con su llanto con su dolor ahórrate tus palabras de dolor porque el domingo lo queremos para glorificar este culto es para exaltar la gloria de Dios tu dolor no tu miseria tu miseria llévasse a Dios al altar pero cuando tomes esto que está en mi mano que se llama el micrófono todo el tiempo y no lo pierdas exalta a Dios con tu boca por eso digo el cantautor dile la deuda cual grande es tu Dios dile a tu dolor que tienes un sanador pero la gran mayoría de nosotros tomamos esta parte para impartir nuestro espíritu acongojado imagínese usted si yo aquí comienzo a lamentarme de mi condición que va a ser un mal de lágrimas gloria a Dios aleluya entonces exaltamos a Dios exaltamos el dolor y esta casa ha sido edificada para exaltar la gloria de Dios mis asuntos personales son míos y de Dios y cuando yo aquí vengo mi problema se queda a un lado nunca de afuera eso es embuste deja de afuera eso es embuste desembuste siempre estamos con falacia deja de afuera el problema tan sencillo si fuese así yo no dejo afuera nunca más los ojos lo que hay que hacer es madurar aquí adentro y entender que el problema aunque yo me queje está ahí pero si yo doy gloria a Dios gloria a Dios y exalto a Dios mi problema pasa el segundo plano y la gloria pasa el primero y si la gloria está en primero se encargará de sucumbir lo que esté debajo de él entonces dice que Dios aplastará todos mis enemigos y mis enemigos no solamente son los demonios mis problemas mis dificultades mis dolores mis temores son enemigos míos si la gloria está sobre de mí aplastará porque me centralizo en Dios entonces abajo dice yo tengo que generar un calvino yo no puedo seguir aventándome como todo el mundo se está lamentando porque entonces soy uno más igual que ellos y opta por levantar en decha un camón sobre sigionot ya conmigo sigionot sigionot es una nota de victoria es una nota hebraica de victoria y esto es muy interesante porque no es posible que en momentos de dolor y de ruina alguien esté cantando victoria gloria a Dios gloria a Dios cuando usted pasaba por dolores usted comenzaba a cantar espera a una nave del olvido no ha partido no condenemos a la francia lo he vivido gloria a Dios y se inspiraba en José José en el dolor del amor allá me fallaron y si el marido le fue malo comenzaba a decir malo, malo, malo tú tienes que pagar por tu traición bandolero de acuerdo a lo que tú campas será la atmósfera que te rodee pero si usted en su dolor comienza a decir Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles conmigo a luchar él abre puertas que nadie puede cerrar en una baja para los que confían camina conmigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios usted va a cambiar lo que le rodea en vez de ser espíritus de dolor y de llanto y de miseria usted va a convocar a que vengan ángeles de guerra por el mundo alguien puede adorar a Dios y que depende de lo que tú profesas eso es tu momento esa es tu vida el hombre todo lo tiene en la boca porque lo que el hombre profesa eso es entonces yo no voy a dar el culto al dolor sino voy a exaltar al que me va a librar del dolor por eso en la miseria él dice voy a levantar un cántico de victoria gloria a Dios gloria a Dios nadie pudo entender lo que Abacoc hacía los caldeos rompían todo el sedimento donde estaba la vegetación y la plantación con sus carruajes de hierro y él estaba en una montaña diciendo siento a Dios en este lugar bueno gloria a Dios la gente decía donde está y él decía aleluya el Señor está aquí vive Dios y yo lo siento sobre mí gloria a Dios santo él me llena con su poder gloria a Dios la gente decía donde está no lo siento no lo veo y él decía está aquí bendito sea Dios lo puedo sentir santo gloria a Cristo como si estuviese aquí a mi lado lo puedo sentir dentro de mi corazón él está aquí en este mismo momento y los enemigos rompiendo la cosecha de alimentos y él decía lo que estoy viendo es una cosecha grande estoy viendo espigas que se levantan con trigo lleno de arroz estoy viendo habichuelas por todos lados estoy viendo por todos lados que todos todos crecen y me preguntaban pero como tú puedes ver porque yo estoy viendo lo que tú no ves yo estoy andando en fe y la fe me hace dar cosas que no veo y me hace profesar cosas que no hay porque yo soy de los que llama las cosas por su nombre aunque no lo tenga vive porque la fe la fe la fe la fe la fe te lleva a ver cosas más allá que otros lo ven y tú llama las cosas que no son como si fueran él veía la destrucción y él veía florecimiento y a causa de eso dice la biblia que él escuchó la voz de dios y esto es interesante porque cuando usted cambia el vocalo usted mire creame esto creame esto aquí puede haber alguien que diga yo lo he experimentado que mientras tú te has estado quejando no has sentido nada de parte de dios pero cuando comenzaste a decir bueno el problema está ahí ya intenté pero tengo que seguir con dios ahí dios comenzó a enviarte palabras porque el cambio de actitud tuya es lo que va a provocar que dios se interese en lo que tú estás pasando gloria a dios si Dios trabaja a la inversa de nosotros para yo atenderte tú tienes que quejarte para yo atenderte él cree que tú lo adores gloria a dios aleluya en otras palabras yo me puedo entender que en los cielos hay un letro que dice los quejones no entran gloria a dios aleluya si es para quejarte no me llame adorame y te atiendo yo sé lo que tú tienes necesidad pero quiero que me adores para yo atenderte gloria a dios gloria a dios es que dios no tiene tu queja el tiene tu adoración porque el se va a encargar de reír con tus problemas el se va a encargar de asumir tu necesidad si tan solo me adores gloria a dios 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 aleluya porque cuando tú levantas tu mano estás diciéndole a dios no tengo palabras estoy tan destruida tan destruido tengo tanto dolor pero tengo lenguaje que los celos se oye aunque nadie lo mencione levantar las manos cuando alguien levanta la mano provoca que todo el mundo se calle porque estamos diciendo necesito que me atienda gloria a dios aleluya gloria a dios 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 y la maestra que dirigía la clase se callaba porque un estudiante levantó la mano y decía si juanito dime que quiere porque levantar la mano es por favor atiéndeme entonces el que cambié la expresión de queja adoración provocó que dios desentiera llamada y dios le dijo sabes una cosa he escuchado tu adoración y he visto lo que eres capaz de ver si te asista por lo tanto voy a venir del sur con mi ejército y acabaré con estos ineptos que quieren acabar con tu vida gloria a dios gloria a dios dios no está buscando multitudes dios está buscando a un hombre a una mujer que le crea que separe la brecha y que levante las manos al cielo dios no necesita multitudes para moverse solo necesita alguien que clame a el a su nombre gloria por eso dijo clama a mi y yo te voy a responder lo dijo quejate a mi clama y clamar no es otra cosa que llamar el dios llámame y yo te voy a responder gloria a dios me están buscando no me halla es que no has tocado la puerta si tocas la puerta te abro pero si hay alguien quejándose yo no sé lo que quiere no puedo abrir la puerta si me adoras te abro y cuando entre practicaremos tú y yo mi casa gloria a dios gloria a dios relación 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 intimidad intimidad lo que dios está buscando de nosotros gloria a dios gloria a dios cuando dios decide hablar santo dios va es porque hemos captado la atención de el no sé si usted puede entender lo que le voy a decir pero dios es capaz de entender todas las cosas por escucharte a ti porque tú eres importante para el gloria a dios si tan solo cambiásemos de la queja a la alabanza es tan sencillo esa es la llave de que dios no responda estoy en prueba señor lo sé pero te adoro en ella gloria a dios aleluya te bendigo en medio de mi miseria en vez de comenzar a quejarnos esta vida tan miserable que yo vivo mucha gente vamos allá vivo una vida perra bueno mamita estirate el hocico pégate un canto de carne jata con pelo y camina porque yo no vivo una vida perra yo vivo una vida como dios quiere que lo haga yo soy consciente que en la vida hay momentos difíciles porque no todo va a ser gloria ojalá pero no es así eso viene más adelante estamos en esta tierra de dejadentes en esta tierra de necesidades en tierra de persecución donde los amigos que traicionan donde tú no sabes prácticamente quiénes quién donde la gente cambia por envidia por celos te tomas un carro bueno y ya quieren destruirte pero te lo rayan hay una maldad rampante en la tierra te compras un buen traje eres una orgullosa te compras un buen zapato eres demasiado exagerada pero si vives en chancleta me te dejo eres una pobre miseria que está en esta parte en que estamos si estoy gordo soy un afrentado si soy fraco te lucida si soy perduso soy un miserable yo no quiero que el ordeno coma si me recorto soy un simple orgulloso ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros? si predico me creo mejor es más que ese si me callo mira que mira este con lo que viene de Dios y me están tirando que ese es un orgulloso ¿en qué estamos? por favor ¿en qué episodio estamos viviendo nosotros en la tierra? si saluda a las hermanas soy un besucón un saludo si soy un formicario un adulto un pedófilo pero si no saludo mira ese es el creno más grande que se ve para allá ese es el que viene por encima del hombre que estamos viviendo que ha pasado con nosotros hemos cambiado los principios nuestro pero no somos el cuerpo de Cristo no no podemos saludarnos amarnos con sanidad con santidad ver al hermano como mi hermana como si fuera mi madre como si fuese carne de mi carne dar un abrazo hacer con respeto no ya no se puede no se puede porque hemos transgiversado lo de Dios todo es malo todo es negativo entonces hemos hemos sido nosotros los culpables de de la ruina que ha llegado pero podemos cambiarla si tan solo cambiamos esa actitud y comenzamos a adorar a Dios bendito Señor entonces vamos a provocar que Dios vuelva a hablarnos amén paréntesis un paréntesis ya casi estoy terminando un paréntesis que le voy a hacer Dios le habló a Abraham y le dio un pacto y le dijo sal de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre esto es un dato muy importante esto es un pacto condicionado hay dos pactos de parte de Dios hay 27 pactos en la Biblia pero dos pactos que son de Dios importantes es un pacto condicionado y un pacto incondicionado el pacto condicionado representa las condiciones que Dios pone para que el pacto se ejecute y el pacto incondicionado es cuando Dios determina hacer algo y jura por su diestra y lo hará independientemente de lo que usted y yo hagamos entonces el pacto que Dios le dio a Abraham es un pacto condicionado yo le digo sal de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre esa es la condición entonces le dice si haces esto yo te bendeciré serás un hombre prudente rico te entregaré tierras y serás el padre de multitudes esta es la condición y este es el beneficio es un pacto condicionado pero por qué le digo sal de tu tierra porque la tierra donde habitaba Abraham era una tierra mala déjame decirte algo que yo lo predicaba en la iglesia escúchelo y usted va a entender si tiene la incapacidad de comprensión y si no lo entiende no me tiene con tomate simplemente no lo reciba se acabó no se lo ve conmigo no me pegue tengo lente eso es pecado la tierra mala provoca que Dios mueva a la gente que quiere tratar con ellos gloria si usted está aquí y Dios lo sacó de Puerto Rico Santo Domingo México Guatemala Honduras donde usted venga quiero que usted sepa que el día en el que Dios te sacó de tu tierra es porque el territorio donde tú estabas era territorio malo para él trabajar contigo si no lo hubiese hecho allá y allá te quedabas pero decidió moverte para tratar contigo porque en donde tú estaba lo que te rodeaba no era propicio para Dios trabajar contigo en esa tierra mala Dios te dio una palabra pero la cumplió acá ahora si puede ahora cuando Dios le habló escuche bien cuando Dios le habló a Jacob le habló en Berseba y le dijo tienes que bajar de este monte de grito porque aquí te hablé pero aquí no hay cumplimiento el cumplimiento es en Aram salte de este monte sube a otro porque en el otro verás mi palabra hecha de vida o sea que Dios te habla de un sitio pero te está diciendo tienes que moverte la palabra para que el cumplimiento venga en otro lugar gloria a Dios gloria a Dios por eso Dios le dijo Abraham sal de tu tierra tu tierra es mala Abraham era hijo de Tare Tare era un sacerdote pagano y Ur era un territorio pagano y Dios no trata con los paganos Dios arrebama los paganos los limpia y los pone en tierra buena por eso mucha gente que está un éxodo de Puerto Rico saliendo porque nosotros bien puertorriqueños que somos yo soy bien puertorriqueño a mi me encanta escuchar o leer el café y a ocono pero déjame decir una verdad a todos los puertorriqueños que aquí estamos y esta verdad duele pero Puerto Rico es una tierra mala es una tierra entregada al pecado los asesinatos son increíbles la tradición está increíble rampante más que no cayente ahora no la para nadie nosotros somos muy emocionales y porque vino una mujer inspirada un día y creó una ovejita y la puso allí y ya por eso hay la isla del cordero si fuese una isla como usted y yo la pintamos no esa isla es bendita porque todas las islas son benditas por Dios todos los países son benditos por Dios todos no hay un país excepto uno que sea Israel yo digo que el mundo es Israel y todo es más Spanking Spanking de impedidos porque les exitan de Dios si Puerto Rico fuera lo que usted y yo pensamos y repetimos muchas veces la Biblia diría que en el gran temblor todas las islas desaparecerían menos Puerto Rico y eso no lo dice Puerto Rico también se va así que no pinte lo que no es Puerto Rico está sumergida en pecado hay gente buena adentro como hay en el mundo entero cuando el juicio de Dios viene sobre una nación sobre un país viene sobre todo el mundo lo que pasa es que en la muerte de justos e injustos Dios separa los justos y se los lleva con él y los injustos perecen pero todos mueren cuando llueve llueve para el bueno y para el mal el sol sale para el bueno y para el mal cuando vino el ataque de las torres no todos los que murieron eran malos ahí había gente que decían que murieran lo que pasa es que su alma estaban salvadas por Dios pero en la presencia de gente santa en la torre no impidió el golpe que Dios permitió entonces veamos las cosas con el de la realidad importante escucha veo que hay dos tres cuaritos mi hermano me vale tranquilo yo amo aquí provocamos que Dios nos hable cuando llamamos su atención entonces esto es interesante ¿por qué? voy a explicarle por qué mire tener el tiempo para escuchar a Dios es muy interesante porque nosotros andamos en un tren de vida que se llama Cronos Cronos es tiempo de hombre es un tiempo terrenal apunte eso Cronos tiempo de hombre esos puntos son muy importantes Cronos tiempo de hombre en el Cronos se vive muy apresurado ¿por qué? porque tenemos 12 horas para hacer las cosas y 12 horas para dormir de 7 de la mañana o de 12 de la medianoche que comienza el día estamos trabajando hasta las 3 de la tarde en la madrugada y ya a las 5 a las 6 de la tarde comienza a caer entonces el sol ya comienza la tarde y la noche es 6 hora de dormir estamos sujetos para eso y ya usted se acuesta y a los 5 o 10 minutos ya usted se levanta y ya el sol está afuera el tiempo se ha ido cortando ese es el tiempo de la prisa el tiempo del Cronos en el tiempo del Cronos es muy difícil conectarnos con Dios por eso usted hay personas que dicen no puedo ir al culto hoy porque estoy tan agotado porque no descanse bien ¿por qué? porque los días están siendo acortados la tierra está girando más rápido para que los días se hagan acortados ¿usted no se dio cuenta que ayer fue el 2000 y ya estamos en el 2012? que para los 80 los años 80 como que fueron lentos sí se disfrutaron pero una vez que empezaron la década de los 90 como que se apresuró el tiempo y cuando usted abrió los ojos ya era en 1999 y usted estaba tembloroso porque en el 2000 se acababa el mundo ¿se acuerdan de eso? ¿verdad? el famoso Y2K y yo siempre dije eso es una mentira diabólica porque el hombre tiene la capacidad de creer la computadora y el mismo tiene la capacidad de arreglarla pero los hombres ignorantes y los del cielo hubieron compañeros compañeros muy renombrados que hicieron libros del famoso Y2K donde ellos plasmaron lo que vendría para el mundo y yo digo ¿cómo es posible que en nuestros altares todavía estos charlatanes que nos mintieron y se hicieron rico como una mentira todavía están en los hermanos los que predicaron en Y2K lo que escribieron en Y2K que se aprovecharon de la nobleza de la mente de un corazón tembloroso deberían ser juzgados por mentirosos ¿cómo podrían después explicarnos su mentira que nos dijeron que venía una gran catástrofe en el mundo y nunca pasó nada no, yo sé cómo lo que ellos después dijeron no, fue que Dios nos escuchó y nos perdonó ¿cómo se justifican con Dios? que terrible bueno así estamos por eso reitero no a todos en Israel entonces escuchar a Dios en medio de la desgracia es una bendición porque cuando Dios en medio de tu desgracia trae una palabra es una palabra para sosegar para mitigar para alivianar tu situación sobre tu dolor Dios no va a dejarte otro dolor por eso hay que tener cuidado con los llamados profetas de este tiempo porque hay una cosa en desbalance están los profetas que son extremadamente buenos tienen aplos todo lo que profetizan es bueno todo es bueno hay cita manda caluda ronda 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 y la profecía todo es bueno creciendo te veo creciendo y hace 10 años que son 4 que esta tuve nunca nunca crecieron son abajo como un secarero ellos creciendo te veo de otros creciendo vive porque están plasmados en mentiras veo un ministerio y el pastor acá diciendo si supiera que el dito ni es casado está viviendo en fornicación yo quiero que se casen y ella ya está repartiendo ya ministerio ya cierto veo un pastorado en tu mano poderoso ¿quién es tu esposa? no yo no tengo esposa ya mismo me dice el señor que yo no lo he visto entonces hay que tener cuidado porque la profecía no es para jueves la profecía es para para edificación de la iglesia es es la revelación de acontecimientos ocultos no es para sacar pecados a la luz si ustedes se enteran del pecado de un hermano no vengas que decir si que amanda canuda arriba abajo no diga eso usted llama al pastor llama al pastor le dice al pastor yo sé de algo no diga que Dios le reveló no mienta diga yo vi yo vi con mi ojo al hermano en esta práctica y quiero que ustedes sepan para llamarlo y corregirlo porque no quiero que se pierda se aprendizan los principios el pueblo crece muy fuerte pero comenzamos a utilizar mecanismos de emoción y eso hace daño a la casa de Dios eso trae esto que el enemigo tome ventaja y destruya nuestra cementera y perdamos el alimento de Dios estoy casi cerrando me regalan 10 minutos y termino abre la mano por favor asegurarme 10, 20, 30, 40, 20 ahora gloria a Dios entonces aquí viene una parte profética fuerte oh Dios aviva tu obra en medio de los tiempos escúcheme en medio de los tiempos hazla como sea escúcheme que aquí voy a desglosar esto con esto voy entrando en etapa final si pudiera darle un tonito bonito de fondo bajito para porque estoy estoy que con esto me enamoro yo si me voy a enamorar de esta palabra te voy a invitar para que te enamores de esta palabra si tú no te enamoras de esta palabra esta palabra que yo voy a declarar ahora si tú no te enamoras no te enamoras de nadie hay palabras que tienes que conquistar tu corazón y esta palabra que yo voy a soltar ahora debe de penetrar y crearte una emoción de amor porque aquí aquí donde está el misterio más hermoso que yo he encontrado en casi toda la palabra poderoso cosas que que calan hay palabras luz acá mira un día yo yo estaba triste muy triste y andaba en un vehículo de un hermano en la fe y de repente puso un cántico del compañero Alex Campos me robaste el corazón yo estaba sentado al lado de él y estaba bien triste nadie lo sabía pero Dios conoce mi corazón entonces él de la nada inspirado por este duro que sabía mi condición interna me dijo tengo un niño aquí que creo que lo oigas y lo puso estas cosas no son casualidades son propósitos de Dios y cuando puso la hipnodia comenzó entonces a sonar ese himno me robaste el corazón abriñaste de mi vida y me gusta sentirme así enamorado de ti y yo comencé a escuchar aquel hipnodia y esa palabra comenzó a penetrar por mis oídos y comenzó a correr en mi mente y comenzó a ser a ser digerida y comenzó a pasar a mi corazón y mi corazón comenzó a explotar con destellos de emoción interna y comencé a llorar y yo no sabía la letra pero comencé a escuchar y comencé a decirle a Dios tú robaste mi corazón y me llenaste desde que tú me enamoraste y a mí también me gusta sentirme así enamorado de ti y comencé a inhalar aire y a sentir la vida porque hay que respirar por respirar pero cuando tú respiras y sientes a Dios en el aire que está nutriendo tu alma de una existencia que es real comienza a emanar de ti una expresión de agradecimiento si lloras y hablas en lenguas y tu alma se estremece por dentro y yo comencé a sentir a Dios donde yo me sentía solo por eso yo le estoy hablando de esta porción porque mientras yo quedaba entristecido en mi miseria me sentía solo vacío pero cuando vi a aquella novia y comencé a cantarle a Dios mi amor fuera cambió gloria a Dios era como si Dios me dijese te saqué te saqué de donde estabas porque te estaban hablando todo negativo y te traje en este carro para decirte que yo estoy enamorado de ti gloria a Dios gloria a Dios entonces comencé a llorar y mientras yo lloraba mis lágrimas eran lo que estaba sacando el dolor de mi y no podía parar porque como el dolor era grande más lágrimas botaba pero era la limpieza de mi alma gloria a Dios y cuando paré de llorar en el carro yo levanté la mano y dije Dios gracias porque tú estás conmigo porque me visitaste porque me vistes como estabas y decidiste cambiar mi escenario hoy ahora tengo razones para decir que tú eres real gloria a Dios aleluya y lo que me daba dolor quedó atrás y cuando regresé a aquella casa me vieron con un rostro diferente y vinieron otra vez con el mismo tema y le dije basta vengo con una palabra nueva y tomé a la persona del problema porque yo sentí el dolor y le dije tengo una palabra para ti y le digo dímela porque estoy destruida y le dije que Dios quiere enamorar tu corazón bastó eso para que esa mujer cayese de rodillas llorando y le decía yo quiero que le enamore mi corazón y su dolor y su miseria porque había sido violada por su padre comenzó a salir de ella a un lado y comenzaba ella a gritar enamorame señor enamorame y yo comenzó a tratar con ella nadie la ha tocado mientras ella decía siento que algo está entrando en mí y comenzó a llorar y mientras lloraba se limpiaba de su dolor y cuando se paró se secó las lágrimas y dijo porque lloran si yo soy feliz ya no tengo dolor que Dios entre en mi corazón alguien puede entender lo que le estoy diciendo tenemos que cambiar el escenario tenemos que dejar de predicar el dolor tenemos que dejar de darle culto a la miseria y comenzar a exaltar la gloria gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios as I say aviva aviva la palabra viva dice significa despierta gloria a Dios gloria a Dios la palabra viva significa despierta levanta gloria a Dios abacuc en medio del dolor está diciendo despiértanos levántanos la palabra obra significa representa tesoro hay algo que está descendiendo sobre esta casa gloria a Dios Dios me está meditando y me dice que Dios está tratando con mucha gente aquí gloria a Dios Dios está sanando sus corazones gloria a Dios aleluya a su nombre gloria Dios está sanando corazones Dios está cambiando mentalidades que vengan con dolores yo le estoy diciendo adorame y vas a ver mi gloria aleluya mira mira yo me estoy meditando en esta misma hora yo me estoy hablando porque yo contigo hablo y yo me estoy diciendo que aquí hay alguien en particular que Dios me está hablando al corazón diciéndole eso es lo que quiero que tú me hagas que me adores para que veas mi gloria gloria a Dios aleluya mi alma te alabas mi alma despierta desviértanos aviva despiértanos levántanos porque somos tu especial tesoro la Biblia dice que nosotros sus hijos somos especial tesoro para Dios ahora vas a entender cuando la Biblia dice aviva tu obra despierta tu tesoro tú eres el tesoro de Dios lo que Abacu está diciendo es levanta mis hermanos aleluya levanta tus hijos despierta tu pueblo avívanos no estaremos para siempre en el suelo Job dijo yo sé que mi Redentor vive y del polvo me hará levantar eso es avivar es despertar es sacudirte es plantar tus pies en la roca y aunque es cierto que estás en medio de los vientos saber que nada te puede mover es salirla siento una unción de lágrima muy fuerte que parece aleluya aleluya siento una unción de humillación muy linda que va a resaltar a mucha gente en el lugar oh my god despiértanos despiértanos dile a Dios despiértanos ay por favor dile a Dios despiértanos 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 no temas no temas no te arregles dice a Dios despiértanos despiértanos dile yo soy tu que soy yo soy tu que soy despiértanos en medio de los tiempos hay dos tiempos en la Biblia dos tiempos dos tiempos que Dios el primero se llama Kairos Kairos es el tiempo perfecto de Dios escribe eso Kairos tiempo perfecto de Dios en el Kairos usted y yo no podemos habitar porque somos personas imperfectas porque no entendemos los caminos de Dios son más extensos los caminos porque no entendemos la mente de Dios es muy amplia su mente entonces entonces para que no nos perdamos en el Kairos Dios creó el segundo tiempo el Kronos el tiempo de hombre pero los afanes de la vida nos obligan a olvidarnos de Dios en el Kronos estamos muy atareados estamos muy atareados muy ocupados en el trabajo en la faena del día los niños limpian la casa cocinar trabajar y cuando solemos ver las horas pasaron y no tuvimos tiempo para Dios el Kronos el Kronos que no es la presentación delante de nuestro Dios que tal si Dios decidiese cortarnos las fuerzas el día siguiente que harías que harías si tú no pudieras ir a trabajar y Dios te diera fuerza a las 6 de la tarde para que te bañaran y solamente vinieras al culto y cuando llegas a tu casa vuelve Dios y te consume las fuerzas y no puedes ir a trabajar de nuevo como tú te servirías así se siente Dios que Él te da fuerza para que tú hagas tus cosas en la faena diaria en el Kronos pero luego le pagas a Él con abandonar las únicas dos horas que Él te está pidiendo para que le adores por eso el Kronos se ha convertido en tiempo maldito porque estamos tan ocupados en Él que nos olvidamos de Dios no voy a decir todos pero la gran mayoría de los que aquí están presentes no oramos en la mañana no oramos en la tarde no oramos en el mucho y digo no oramos para que no se senta y que Dios siempre se no bueno vamos a orar generalmente y aunque le caiga el sello que eran misero que hay eso sí muchas veces en el Kronos tan ocupados no oramos muchas veces nos levantamos tan ocupados que nos lavamos la boca nos bañamos el tiempo nos da nos vestimos a la mira y arrancamos y ni gracia le damos a Dios por el día que estamos vivos ¿quién va a ir tu vez? Kronos tiempo de dignidad de aflicción entonces ¿qué tiempo Dios nos va a salvar? ¿en qué tiempo Dios nos va a rescatar? si no podemos habitar en el Kairos y tampoco podemos entender el Kronos entonces ahí viene el milagro más grande del amor de Dios como no puedes estar en el Kairos y como no sabes utilizar el Kronos abriré un tiempo en medio de los tiempos por eso dice Abacuc en medio de los tiempos levantanos avívanos no habitamos en el Kairos y no entendemos el Krono por favor en medio de ellos crea un tiempo especial de segunda oportunidad por eso ustedes personas que fallan ante Dios y no se quedan caídos porque están en medio de los tiempos y Dios en ese tiempo tiene piedad y tiene misericordia y Dios creó ese tiempo para no juzgarnos sino para darnos la oportunidad de ser repuestos en su gloria de ser levantados sacudidos cimentados que hermoso ha sido Dios que aun cuando no merecemos separa todas las cosas para darnos una oportunidad ¿sabe que me acuerda a esto? me acuerda al barro no tenemos camino ¿qué podemos hacer? abrir un camino en medio de dos caminos de agua es un camino un paso de misericordia ves como Dios te ama ves lo que Dios es capaz de hacer quien fue capaz de separar los tiempos para abrir tu tiempo a ti y a mí para que este tiempo no te quejes sino que lo adores gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios Dios quiere levantarte en medio de los tiempos Dios quiere sanar gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios quiere cambiar todo lo que te trae con goja Dios quiere echar a un lado todo lo que pueda servir de dolor de miseria de tu vida de dificultad yo creo que Dios está llamando esta noche está tarde Dios está llamando a alguien y están diciendo yo quiero levantarte quiero avivarte quiero despertarte porque tengo un propósito todavía contigo no he terminado contigo a veces pensamos que ya Dios terminó y realmente es cuando Dios apenas está comenzando gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya a su nombre sea la gloria aleluya una relación muy linda pero en esta casa atorbo a su tronción fuerte una relación linda que van a ser entre Dios y sus hijos andas en el bien por favor aleluya gloria 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 Dios quiere abrazarte en tu dolor Él quiere apoyarte Él quiere saber que Él está contigo Él te quiere decir yo estoy viendo lo que sucede pero estoy escuchando tu oración aleando todo aquel que está aquí hoy sobre el cual Dios ha hablado una palabra y desea que intercedamos por usted para que esa relación entre usted pido que crezca más y más gloria a Dios, aleluya yo creo que pase a la altar usted venga a la altar venga a la altar venga a la altar que Dios te está llamando Dios quiere tratar contigo como nunca antes Dios quiere bendecir tu vida yo no sé si tú estás pasando por algún problema en tu casa en tu trabajo con tus hijos con tu esposo con tu esposa con tu vecina con tu vecino no sé cuál es gloria a Dios aleluya el caldeo que se ha levantado contra ti pero yo quiero decirte en esta hora que el Señor quiere que tú levantes un cántico de un cántico de victoria nombre sea la gloria sobre tu problema santo Dios tu vas a levantar un cántico de victoria hoy sobre la situación que se ha levantado en tu casa en el número 13 no he llamado lo que me he ministrado no voy a insistir a nadie no vengo a decir seguro social en el nombre no necesito eso no soy emocionalista gloria a Dios tú conoces tu vida si estás libre me alegro por ti si entiendes que necesitas relacionarte más con Dios mucha gente piensa que ya están relacionados con Dios ese es el problema en el peligro yo quiero todos los días relacionarte más con Dios en el número 3 siempre voy a gritar Pablo prepárate que no conmigo gritar en el número 3 1 es una oportunidad de gloria esta tarde que Dios te está brindando sabes que tenemos un problema espiritual se llama orgullo y el orgullo lleva a la gente a la ruina porque a veces nos apregonzamos de que alguien nos vea pasar un altar porque que le mantiene pasar un altar y que alguien ponga sus manos en vez de mí es un privilegio que Dios me hable y me diga que me ama 2 las oportunidades muchas veces no se repiten en la vida gracias a Dios nos llame nosotros nos hacemos como que desde la vista la vez se nos cuenta por eso cuando viene la bola del mal y nos arrastra cuando abrimos los ojos ya es tarde estamos sucumbidos 3 cerramos el llamado Pablo vamos a entrar y nos acompañe a mí gloria a Dios vamos a hablar ayúdame aquí hay gente de Dios en el altar hombres y mujeres llenos de Dios que aman a Dios que Dios que Dios hoy está tratando con ellos muchos de ellos tienen sus hijos que están extraviados muchos de ellos necesitan que Dios intervende en sus casas muchos de ellos están tomando decisiones sobre su vida y le han preguntado a Dios Señor ya terminé y Dios vino a decirle hoy aún yo no he terminado contigo hoy Dios vino a visitar esta casa para decirle todavía hay enemigos en contra tuya y todavía yo tengo mi brazo extendido para pelear por ti gloria a Dios ciertamente esta tarde fue diseñada por Dios para ti mi Dios Jesús mira tu sierva Señor mira sus dolores Señor sus situaciones que vienen delante de ti te posito un cántico de victoria en ella que le dé fuerzas cuando no la tienes Señor seca sus lágrimas con tu manto de justicia cúbrela y levántala Señor aviva este tesoro aviva este vaso y utensilio que por tantos años ha servido para cargar tu gloria ahora ahora te pido un milagro un milagro de poder recibe visitación de Dios recibe visitación del cielo se saturaba con una palabra de paz solo adora a Dios solo adora a Dios y vea lo que eres capaz de hacer contigo y con los tuyos dice el Señor 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 Jesús ya pronto nos vamos tengo unos minutos por favor Señor Jesús tu hija presenta y te cuenta una pregada en el Señor yo te pido Dios que tú le escuches pues hay una transfusión de queja adoración para que tú hagas cosas grandes en su vida tú vas a saturar todo lo que Satanás ha abierto como heridas en su vida tú vas a sanar y tú has de levantar su rostro borra su pasado y levántala en su presente aviva esta obra gloria a Dios gracias en medio de los tiempos bendísela Jesús era mi hermana Señor tu hija sana Señor sana toda dolencia todo dolor todo maltrato Señor del cielo toda angustia arrastrada por la sombra del pasado te suplico Dios que tú la levantes con poder que ella pueda testificar Señor después de este día que tú has comenzado una obra nueva restauradora cambiando los paradigmas que ella sea testigo visual de tu poder obrando en su casa en su familia transforma para que tu sierva vuelva a sonreír en el nombre poderoso de Jesús decreto sanidad y milagro sobre tu vida y anso satayaba soleva cam mira las lágrimas de tu hijo Señor mira mira este doble corazón como se unía delante de tu presencia yo siento un dolor muy fuerte en el venga necesito un caballero aquí conmigo con la de emergencia venga siervo venga siervo venga 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 necesito aquí una ayuda de emergencia hay un dolor muy fuerte ponga su mano conmigo Señor mira el dolor de tu siervo yo quiero que tú ahora mi mito Señor transfieras ese dolor sacado de este cuerpo Padre mío tú llegaste Padre Santo a lo profundo de esta alma donde nadie había llegado jamás si llegaste allá señores por el propósito que querías librarlo querías arrancar de él su dolor yo te pido que tú lo sales sale el dolor que él carga pues ahora Señor en medio de los tiempos levántalo 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 Señor que él pueda sentir la libertad Dios oh my God Dios mío que el dolor tan fuerte que el dolor desarráigalo de él desarráigalo levantalo levantalo tuve la vacuera ahora mismo tú lo abrazas ahora mismo oh Dios mío que es esto gracias profetizo restauración profetizo sanidad Dios 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 gloria a Dios Dios oh my God oh my God Declado justicia. Yo, declado justicia. Oh, my God, my God, my God, my God. Oh, my God. San Jesús. San Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Padre de los cielos. Dios mío. Voy a quitar de ti una culpa. Dice el Señor. Que estás cargando una culpa que no es tuya, que es el Dios. Que por años ha perturbado. Tú en ti, corazón. Porque quisiste hacer más. De lo que podías. Y te encontraste con los brazos cruzados. Oh, my God, que es eso. Mira, si dice el Señor. Tú no podías hacer más de lo que hiciste. No te culpes. De lo que yo no te culpo. Dice el Señor. Tú no podías. No estaba en tu mano. Tú eres inocente. испorcerás. No te culpo. No te culpo. De toda cura, porque no has hecho nada, dice el Señor, no, no te culpes más, se te debe que avasaya nuestra gama vivas, oh, ay, tú sabes que tu papá se siente culpable. Porque él hubiese querido, Dios me está meditando y me está diciendo que él en su llanto le dijo a Dios, quítame la vida a mí y no me dejes a mi hijo en esa condición. Él quiso poner su vida por la tuya y se encontró con los brazos cruzados e indefensos y le ha dolido toda la vida porque es donde se ha querido él estar en tu silla y tú estar en sus pies. Y encarga eso por dentro. Yo quiero que tú le dejes un abrazo a tu papá. No te gusta, no te gusta, no te gusta, dale un abrazo y dile, 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 papi, tú no, papi, tú no tienes culpa, dile, papi, tú no, tú eres inocente de todo esto, dile. Dile que tú estás agradecido del amor de él porque él daría la vida por estar donde tú estás. No hay cara, no hay cara, ese abrazo te lo da tu hijo. Es amarte a tu hijo, diciéndote, papi, yo estoy agradecido por tu amor. Sí, amas, clima, sana a tu papá, sánalo, 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 sánalo. Papá, dale un abrazo a tu hijo que te queda un abrazo. Tu hijo te queda un abrazo. Gloria a su padre. Oh, mi caro Jesús. 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 Te bendigo, mujer. Gloria. Te bendigo en tu delanque. Gloria. Gloria. Te bendigo en tu desierto. Por favor, en tu desierto, Dios. Porque en tu desierto, Dios, te va a entender y comprender muchas cosas. Oh. Que tiene diseñadas para ti. Vas a comenzar a entender cosas que no entendías, dice el Señor. Sí, Dios. Hay muchas preguntas que necesitan recibir respuestas. Y Dios va a comenzar a dar respuestas a muchas de ellas. Cosas que no entendiste, el porqué tuvieron que suceder. Pero Dios te va a visitar, dices. Gloria. Sí, avanza la gloria. Gloria a Dios. Oh, mi caro Jesús. Aleluya. A ti que lo adore, por favor. A ti que lo adore. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A tu nombre de gloria. A tu nombre de gloria. Su nombre, mi Dios. Celoso Jesús. Alma. Alma. O incansable. Siempre dispuesto para ser la voluntad de mi Padre. Varón muy esforzado, dice el Señor. Gloria a Dios. 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 Ando y alza y almas. Gloria a Dios. Ven, vamos, ven. Con tus manos sobre tus hombros. Ven, ven. Hay unas cargas que fueron puertas. Y tenemos que romperlas, Pablo. Porque fueron cargas que se llaman menosprecio. Hace muchos años que yo no veo a mi viejo, pero Dios me está ministrando. Y cargas de menosprecio. Y cuando los hombres te menospreciaron, fue cuando más yo te mire, dice el Señor. Para no dejarte envergüenzar, pero los hombres que me hicieron avergonzarte, levanto una unción fresca en ti. Y los que se rieron de ti, dice el Señor, los voy a avergonzar, porque eres mi hijo. Amén. Ando y alza y almas. Gracias. De nuevo, una unción fresca. Gracias. Gracias. Amigo, dones que están en ti, de milagros. Los dones que deposita en ti cuando escogí. Gracias. Gloria a Dios. Dones de milagros. De poder y autoridad sobre todo principado y sobre todo gobernante de las tierras. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Verás dentro de no muchos días como antiguo en ti. Los dones que hay en ti. Gracias. Y con ello vergüenza a muchos que te tienen por poco. Gracias. Tengo todo en mi mano en control. Tus hijos están en mi mano. Gracias. No los he soltado. Porque escucho todos los días tu plegaria. Y voy a recompensar tus oraciones, dice Dios. Dios. No partirán desde el mundo sin ver mi obra. Así dice Dios. Gracias. Porque te amo. Se me ama. Se me ama. Se me ama. Amor y amión, por favor. Amor y amión. 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 Y la fidelidad es recompensada con paz. Así dice Dios. tu fidelidad es recompensada con mi paz he besado tu corazón y te ha hallado mal su delante viene una respuesta del cielo sobre tu casa va viene una respuesta sobre tu casa que te va a dar paz la decreto un aplauso a Dios a su nombre gloria a su nombre gloria gloria a Dios te marqué una vez cuando vine y te digo esto Dios te necesita y te necesita pero para allá es muy necesario porque Dios quiere traer una cepa de jóvenes maduros y necesitamos un malo arte un guía que represente a Dios y a este pastor no mires atrás mira adelante cuando yo salga de este lugar y me vaya Dios se queda contigo Dios es mayor que mi presencia en este lugar enamórate de él ya sabes lo que Dios va a hacer contigo no tienes ni la más mínima idea de lo que Él quiere hacer contigo solamente te imaginas y someterte no es el problema tú tienes la capacidad para hacerlo solo creele a Dios y cree en ti y vas a ver lo que Dios contigo va a hacer porque es muy grande te decreto sobre de ti un llamado fuerte para dirigir grupos y bandas de jóvenes que adorarán adorarán a Dios en espíritu y en verdad hay una unción fuerte se llama salmista es la unción del salmista que fluye en ti bendigo tu entrada y bendigo tu salida diera un aplauso a Cristo hablo con tu mano sobre la anciana y declaro un milagro un llamado para la restauración de vidas habrá alguien aquí que no conoce a Dios escúcheme bien esto es muy importante escúcheme esto es lo más importante dentro de todas las cosas habrá aquí alguien que no conoce a Dios o que lo conoce y está apartado de él y que Dios le está tocando mi corazón diciendo yo quiero trabajar contigo que Dios quiere tratar contigo directamente esta es una gran oportunidad para que tú conozcas a Dios a Dios que cambia los corazones es una oportunidad a Dios que cambió mi vida es sencillo solamente es levantar tu mano y decir yo quiero conocer a ese Dios que cambia los corazones hay Dios que cambia las migajas hay Dios que cambia las tristezas habrá aquí alguien si no yo entrego la parte alguien que diga yo quiero darle a Dios una oportunidad de que el trabaje en mi corazón cuento hasta tres y cierre el llamado una vez más uno es una oportunidad que Dios te brinda ojalá y que a mí me hubiese dado esta oportunidad cuando yo tenía mis dos ojos hubiese corrido perdón la tuve porque no la dijiste dos es una oportunidad linda no la desprecies tal vez cerramos el llamado denle un aplauso a Dios por favor Mojita estoy contento y ahí está mi primo que bueno y venís y bueno ustedes me dieron que venían y me dieron de alegría ya les aprendí a amar se los dije yo soy así les amo muchas gracias por ser mis amigos también en el Facebook y en cada letra bonita que me dejan que me da fuerza ya Dios para estar aquí en otros lugares hasta que mi corazón tiene familia no solamente un amigo tiene una familia aquí yo parto mañana en la mañana para el estado de New Jersey y antes de partir quiero decirles a ustedes que les pido sus oraciones que Dios me ayude que ahí llegará sea el Señor para seguir adelante este caminar no es fácil pero tampoco es imposible Dios está con los ojos y podemos entonces yo le invito como hermano como amigo que no se olvide de mí que oren por mí por mis hijos para que Dios nos ayude a seguir adelante quiero pedirles encarecidamente que si hayamos gracia en su corazón cuando usted vaya a un restaurante y decirle a mi plato de comida le pidan a Dios que no me deje nunca sin comer y ya viene lo que estoy diciendo no queme de un plato de comida lo que usted le diga a Dios Señor me acuerde de algo bendice el hermano que no le falte de la comida porque yo viajo viajo constantemente entonces cuando llego a mi casa mi preocupación ya no estribe en mi persona después de yo preocuparme por toda la gente que yo le voy a predicar cuando llego a mi casa mi preocupación es tener la cena para mis hijos porque nuestros hijos son los más que sufren ustedes reciben la palabra Dios lo bendice mientras ustedes aquí se gozan y se alegren mis hijos allá están que me extrañan porque no soy con ellos entonces cuando llego a mi casa yo no quiero llegar con regalos y cosas eso son añadiduras yo quiero que ellos tengan comida para que coman porque con regalos ellos no se alimentan es con comida entonces usted ya sabe mi condición no no tengo sida con eso no ni cárcel no no es mi condición de mi salud por los disparos la imposibilidad que tengo de trabajar seguramente entonces pues lo que le pido de favor es que oren a Dios oren solamente porque Él tiene de mi cuidado pero si usted ora a Dios Dios le va a escuchar y no se le va a olvidar nunca a Dios yo te diría Dios nunca se olvida nada a Dios no se olvida nada porque a Él le gusta que nosotros le hagamos recordar entonces como yo cuando me voy yo digo Señor mis hermanos en orden bendícelos a ellos yo quiero pedir a usted que usted se acuerde de mi vida le puede usted dar un aplauso a Dios fuerte muchas gracias muchas gracias